Estamos muy contentos, especialmente en esta edición número 15, de poder estar compartiendo con los amigos de Halcón una fiesta, una fiesta de lo nuestro, donde nos podemos encontrar con amigos, con gente conocida y, por supuesto, siempre enriquecernos e intercambiar opiniones sobre nuestra actividad. Es un intercambio entre todos los actores, siempre con el objetivo de ir mejorando y tratar de progresar y ir progresando en esta actividad. Nosotros siempre hemos apostado por hacer las cosas como manda la ley, como indica el Senasa, con productos habilitados y siempre teniendo en cuenta el sentido común. Hay que siempre estar fijándose cómo es la situación en cada aplicación y tomar las decisiones necesarias para que salga todo como debe salir.